Hoy a las 3 y 25 horas, se llaman acá a la Guardia de la Dependencia, una persona que trabaja en la chacra Valle Nahualpan. Este señor andaba buscando los animales ahí, a orillas de un arroyo, que pasa por el predio, procede al hallazgo de un cráneo, y después disperso en el sector, hay más restos óseos. Así que se constituye el personal policial, la oficial va con personal de criminalística, proceden a observar el sector donde esta persona lo lleva, y efectivamente se constata un cráneo de una persona, y se ven enterrados todavía en la superficie más restos óseos. ¿El mismo flujo de agua fue degradando el suelo y aparecieron, aferraron? Esa, por lo que uno presume, sí, es como que el arroyo donde ha ido corriendo el agua, y el hombre cree que, a raíz de la lluvia y todo eso, ha ayudado a que estos restos aparezcan en la superficie. A primera vista, ¿qué antigüedad podría llegar a tener? ¿Qué dijeron los especialistas? No, solamente el fiscal de turno lo que dispuso es el secuestro del cráneo, y hasta mañana que se constituye la antropóloga y el equipo técnico para proceder al levantamiento de los demás que hay en la superficie, y el resto de huesos que hay ahí. Y después se enviará todo eso, que así se trabaja, al CEMPAT, a Madrid, y allí se harán todos los estudios para determinar la antigüedad y todo lo que corresponde técnicamente para establecer bien más o menos los años y todo eso. ¿Podría tener algún tipo de relación con algún interactorio mapuche, de pueblos originarios? No, o sea, apresurarse a sacar una hipótesis de esas sin el análisis del CEMPAT sería muy prematuro y por ahí uno puede cometer un error, hasta que técnicamente se sepan y las personas, los idóneos, hagan un informe técnico bien elaborado, como corresponde, y bueno, que se determine a qué corresponde. No hay denuncias de personas desaparecidas desde los últimos años, ¿verdad? No, acá en la Comisaría Segunda todavía no hay una... que también uno por ahí puede suponer que haya una denuncia abierta todavía de alguna persona desaparecida que no se ha encontrado su hallazgo, pero por ahora no. Entonces, repasando, ¿se echó un cráneo y cuántas piezas más? Se observa todavía que hay que ir a sacarla del terreno, varias piezas más, y bueno, como siempre uno por ahí procede capaz a sacar esos restos y como ha ocurrido en otras oportunidades, en otras ciudades, se puede encontrar mucho más todavía. O sea, podría ser la punta del ovillo de varios hallazgos más. Claro, por eso, por eso hay que ver mañana cuando se realice todo el trabajo si solamente se trata de un solo cuerpo, o sea, de un solo sistema óseo de una persona o en el momento en que se proceda a hacer la excavación, se puede hallar más o no. Por lo cual va a haber un puesto de trabajo ahí de varios días. Y sí, bueno, si hay eso no solo, va a demorar, me imagino, una jornada y bueno, si se procede, que se encuentra más y va a llevar mucho tiempo. Sí, bueno, sí. Sí, bueno, sí.